El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha sido galardonado con el premio Convivencia de la Fundación Manuel Broseta por su lucha contra el terrorismo. Así lo ha fallado el jurado de la entidad que en esa edición ha estado constituido por el presidente del Senado, Javier Rojo, el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, entre otras personalidades. También se ha decidido otorgar un galardón especial a la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que integra diferentes asociaciones e instituciones comprometidas con la paz.